La madrugada de este viernes, siete menores de edad y un adulto murieron dentro de su vivienda, al registrarse un incendio cuando se encontraban encerrados, informó la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Personal de la Subsecretaría de Operación Policial tomó conocimiento de que a las 4 y 50 de la madrugada horas, sobre Avenida Las Torres y San Miguel Colonia Buenavista, Alcaldía de Iztapalapa, se registró un incendio en una vivienda precaria. En el interior se encontraban varios menores de edad, de entre 2 y 13 años de edad que al parecer habían encendido una fogata para mitigar el frío, sin embargo esta información no ha sido confirmada. Al lugar llegaron diversas unidades de emergencia como la Ambulancia Médica MX-006G3, una unidad de bomberos y una pipa para apagar el incendio. Elisabeth Ledesma López, de 27 años de edad, indicó que ella vivía en ese domicilio donde se encontraban sus hijos y un sobrino, por lo que ella y su esposo fueron detenidos por la policía y llevados ante el Ministerio Público, para iniciar las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!